Disco Series en Dilemon Records presenta Lo más nuevo y puro éxito Iba entendiendo una trampa Pa' pasar a Armando López El que bajaba las naves Por distintos horizontes Les probaban los amores Al rayo de Sinaloa No les faltaban brillantes El rancho de Sayotita Apreciado por los grandes Y guardados de las artesas Oiga, compadre, medina Opa de sus celulares El domingo de la lea acaunada En el desierto de Andalucía Allá lo espero en Tijuana La vamos a contorrear ¡Eso es todo, mi compadre! ¡Y en el otro lado, San Juan Hernández de La Furga! ¡Arriba, Azulia Grande y Salón! ¡Mi compadre! Con diez balanza de sus peces Terminaron aquí el baile El rayito cayó herido No se pudo remediar Para disfrazar el crimen Por guardar la cara Me di la carga una lista La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los lompes Alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes ¡Me di nada a cobrar! ¡Eso es todo, mi compadre! ¡Cómo no, mi compadre! ¡Búscalo, exíjalo en todas las formas digitales!